Bienvenida a toda la banda. Nosotros somos Benja y en el vídeo de hoy, ¿a dónde estamos yendo? Al... eh... Al Mercado Navideño de Cracovia, ibas a decir o no. Gracias. Sí, estamos yendo al Mercado Navideño de Cracovia. Hacen menos 8 grados de térmica. Estoy mirando el piso para no caerme por toda la nieve que hay. Miren. Como ven, se ve todo... todo con escarcha, todo con hielo. Casi me caigo. Ahora vamos al Mercado Navideño y vamos a ver qué cosas hay. Miren la nieve. Que hay acá es increíble la cantidad de nieve que hay. Estuvo nevando por dos días seguidos sin parar. Miren qué lindos toda la nieve. Se escucha a Bocelli de fondo. Miren el arbolito de Navidad allá. Acá estamos ya en el Mercado Navideño. Miren todas las luces que hay. Justo ahora es un domingo como a las 9 de la noche, entonces no hay mucha gente. Se puede grabar bien. Bueno, vamos a empezar desde acá. Vamos a mostrar lo que tienen. Hay un montón de pieles. Hay un montón de puestos de locales. Miren ahí tenemos gorros. Tenemos bufandas. Acá enfrente tenemos imanes. Tenemos cosas así tradicionales polacas. A ver qué más. A ver qué hay acá. Quéากela. No. No hay ni sedan. Me böbblo. ¿Qué es esto? Ah, mantengas de baño. Acá tenemos más golosinas polacas, tenemos acá galletitas Chasteczka, acá algo importante Los precios son bastante altos, así que si uno viene como turista generalmente se aprovechan de eso Pero hay un montón de comida, como digo los precios son muy altos a comparación de otros lugares Aquí tenemos más cosas, más cosas de pieles Un polaco enojado Vean estas medias acá Hola gente, acá tenemos pan con capusta, que es típico polaco Acá tenemos tradicionales kiełbasas de Latvia Acá tenemos el choripán pero polaco, es lo mismo Tenemos el choripán, que es lo típico de las montañas de Zakopane Aquí se ve, aquí se ve Que se come con una remelada de arándanos también Acá tenemos las galletitas de jengibre A ver Miren lo que es, todo esto típico navideño, como se ve en las películas Tenemos chocolate caliente No, esto es las frutas con chocolate y café Acá tenemos las sopas tradicionales de Polonia Tenemos de los tomates, de ajo, de verduras, de hongos, todo Hay de todo, todo Hay de todo, la verdad Hay como se ve Tenemos de todo Chosinkoba es ajo, de tomate, de remolacha, tenemos de hongos Bebe, yo quiero una ¿Quieres una? Sí Bueno, ahorita una Acá tenemos pierogi Los pierogi Pierogi Claro que no haya fila La verdad, ahí se ve de que hay Hay ruski, capusta Le vamos a dejar acá arriba Un video con las comidas tradicionales polacas también Sí, acá tenemos grano Acá Acá tenemos grano Es un vino caliente con canela Y otras cosas Con sabor, con naranja Por lo que puedo ver, a comparación del mercado navideño del año pasado No hay ningún cambio, están los mismos locales en los mismos lugares Bueno y vamos para allá A ver que hay por acá La gente comiendo acá Se escucha mucho español así que tengo que cuidarme con lo que digo Solo españoles Sí, sí, sí ¿Qué es esto? Quiero Es como una rolada Sí Con cinnamón o chocolate O vainilla Es ese que se ve ahí Es el rol con chocolate, canela, vainilla ¿Te gusta Domi? Sí ¿Te gusta? Está buena Gente, nos estamos cagando de frío Si les gusta este video, denle like, suscríbanse que nos ayudan mucho Vamos a ver que hay Acá está el Jarmark ¿Qué hay ahí? Más chocolate, más café, más gofres, como se ve Como dijo la chica otsipki Como dijo la chica otsipki El perrito Y esto es básicamente lo que hay en el mercado navideño Hay un montón de cosas típicas como ropa, hay un montón de comida típica la verdad que está muy bonito, como digo los precios no son baratos, no son bajos los precios pero hay un montón de cosas, de vez en cuando allá hay un concierto, hay como un no me sale, un escenario donde se hacen conciertos también, está muy lindo pero si querés comer comida típica polaca acá podés venir a un precio más alto vas a encontrar de todo, y si no, toda ropa imanes, un montón de souvenirs polacos también vas a encontrar acá miren acá todas las cosas lindas que hay yo me parece que me voy a ir a comprar un choripán yo quiero una sopa ¿una sopa? ya para mostrarle a la gente como es el choripán polaco, a ver como es gente al final me compré esta sopa que se llama Vigos ¿qué tiene Vigos? repollo y carne, no sé qué carne pero tiene carne repollo y todo en una sopa y zanahoria sí, porque el choripán valía 40 lotis cuando cuando en otros lugares vale 15 y Domi tiene sopa de de los hongos sopa de hongos, qué rico otra cosa gente, son las 9 y cuarto de la noche y acá está cerrando todo así que si vienen, si van a venir acá al mercado navideño vengan antes de las 9 para asegurarse de que puedan comer de que puedan comprar cosas los lugares de comida generalmente se mantienen abiertos un rato más pero si venís a comprar souvenirs si venís a comprar cosas típicas polacas que no sean comida antes de las 9 de la noche tenés que estar acá porque a las 9, 9 y cuarto cierran bueno, este de acá que les digo es el escenario donde generalmente cantan villancicos cantan, siempre vienen cantando mira, acá ahora tenemos a Papá Noel no se ve nada no se ve nada por el brillo Papá Noel sin barba bueno gente, eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado pónganme acá abajo en los comentarios qué les pareció si les gusta toda la comida que da y todas las cosas típicas polacas y si vendrían acá a Cracovia a pasar una navidad con toda la nieve con todas las cosas de navidad con la comida y las cosas típicas polacas es como se ven las películas nos vemos entonces gente en el próximo video la semana que viene chau 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 chau